Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexix y estoy jugando a Pokémon Rubio Mega y en este episodio vamos a ir hacia la cámara sellada. He puesto en mi equipo a Relicant, Wailord y un Pokémon con Excavar, Ultra Pinch. Por cierto, tenéis que utilizar buceo también. Tenéis que utilizar buceo. Pero bueno, mi Wailord yo decía que era un Wailord y me tenía buceo. Así que con eso no hay problema. Hay que atravesar estas rutas de la manera correcta para poder llegar a la cámara sellada. y y y y y A ver, ya estamos cerca, ahora utilizamos furf aquí, y de esta manera llegamos aquí. Hay que tener cuidado de no, bueno, de utilizar surf de una manera que lleguemos a una corriente que nos arrastre hasta aquí, y no nos metan esas otras corrientes que nos sacarían del camino. Ahora es cuando hay que utilizar buceo. He puesto un trappinch con excavar, pero la verdad no sé si lo habrán cambiado. Yo espero que no. Igualmente tengo todas las MOs, así que yo creo que tengo posibilidades de hacer esto. Bueno, que a lo mejor nos piden... En fin, yo tengo todos los movimientos que se pueden utilizar fuera de combate. Bueno, tengo la mayoría de ellos, tengo todas las MOs y tengo también excavar. Así que no creo que ahora nos piden hacer algo que no puedo hacer. Esta música es muy misteriosa. Estos son códigos en braille. Creo que aquí es donde tenemos que vamos a utilizar excavar, si no me equivoco. Toma ya. He acertado. Ahora esta parte es muy liosa. No recuerdo quién tiene que ir primero y quién al final. Voy a poner a Relicanza al principio. Me parece que no sé leer braille. No sé leer braille. Es un problema. Probemos con Relicanza al principio, a ver. Toma ya. ¿Dios? Sí, varias puertas se han abierto en un lugar lejano. La tumba antigua, la cueva insular y las forminas del desierto. Bueno, este episodio ha sido corto, la verdad. Igualmente fue enterar un episodio para mostrar cómo hacer lo de los Rages. Precisamente mañana, día 31 de diciembre, ya el último día del año, voy a hacer lo de los Rages. Intentaré subir esos tres vídeos en ese día. Los tres reyes magos. Aunque el día de Reyes es el día 6 de enero. Pero bueno. Me alegra mucho de que aquí el misterio de la cámara sellada sea igual que en Rui Cefiro. Aunque el tema de Relicanza igual lo... Es un tanto confuso, la verdad, cual tienes que tener al principio y demás, pero... No es para el tanto. Y encima ya con estas corrientes llegamos a Portugal. Es un tanto confuso. Es un tanto confuso... Coño, pero ¿qué hago ahí metiéndome por ahí? En fin Por lo tanto estaré cerca de Ciudad Malvalona Así que vamos a meternos aquí Para poder ir tranquilamente Para poder ir tranquilamente Bueno Pues ya estamos en el centro Pokémon Vamos a preparar un buen equipo Para enfrentarnos a los Reyes Y también va a informarme De cómo desbloquear cada uno de los lugares Porque es un tanto lioso Creo que había que utilizar vuelo Para desbloquear a Reyes Steel En Esmeralda era Estrello Y en Red de Zafiro era vuelo O tal vez es al revés Es que es muy confuso el tema de los Reyes Es bastante confuso Hmm, afortunado Está bien esta habilidad En fin, y Relicant... Ah, ya veo Está al principio de mi equipo Es verdad Lo había puesto al principio Pues nada Y lo tenía en la caja 6 Si no me equivoco Caja 7 No, caja 7 No Caja 6 Coño Caja 6 En lugar de mi Breloom Que por cierto Me viene de puta madre Para atrapar a los Reyes Yo creo que no voy a necesitar Ningún cambio en mi equipo Voy a informarme un poco De cómo hay que atraparlos De cómo hay que hacer para desbloquearlos Vamos Vamos a ver si lo han cambiado o algo Pero si se necesita vuelo Está claro Que tengo que utilizar otro Pokémon En fin Vamos a dejar por aquí este episodio Bueno amigos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado este vídeo Y nada Hasta la próxima